Música Que esta escuela no está diseñada para niños especiales y que faltan rampas La biblioteca Porque igual, porque nos dejan tareas, no nos dejan entrar porque debe estar un maestro para que podamos entrar Lo del graffiti, de reír en las paredes Que hay mucha gente que no sabe valorar el ambiente, que no cuidan el agua El humo de las fábricas, de los autos Que en algunas partes del pueblo no hay luz Arredar la carretera para que cuando llueva no se haga tanto charco y pasar ya bien Se han visto casos de chavos que se han llegado a suicidar por el problema del bullying Y creo que es algo que en serio está afectando a la comunidad Música Reunir información sobre el tema Pasar por casa, luego van a dar una plática Hacer campañas de recolección de los hombres Ya sea carteles, proyectos, platicar De los ríos y lagos, recolectar la basura que está regada Usar la energía del sol para ahorrar el gas y reciclar un libro Haciendo rampas en la escuela, en la comunidad Todos colaboramos haciendo limpieza Nos sacaríamos adelante Porque da tristeza ver que el mundo esté sucio Música 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 Me da mucho coraje de que la gente simplemente no quiere cambiar A veces hay adultos que piensan que este mundo ya no tiene solución Música 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 Música